Un edificio de apartamentos se vino abajo en la ciudad portuaria de Alejandría, provocando la muerte de al menos seis personas, informaron el miércoles las autoridades egipcias. Los rescatistas buscaban sobrevivientes atrapados entre los escombros del edificio de tres pisos en el vecindario Mojaranbek, dijo un funcionario. El gobernador de Alejandría, Mohamed El Sharif, comentó en un video captado en el lugar del incidente que los primeros reportes señalan que dos familias de nueve personas estaban dentro del inmueble cuando se desplomó. De momento no está claro por qué se vino abajo. El Sharif dijo que era un edificio viejo, construido en la década de 1940. No es inusual que los edificios se caigan en Egipto, donde las construcciones de mala calidad son algo generalizado en barrios pobres y zonas rurales. Con los bienes raíces aún sobre precio en ciudades grandes como Alejandría y El Cairo, los desarrolladores que buscan mayores ganancias violan frecuentemente los permisos de planeación. A menudo se añaden pisos adicionales sin los permisos adecuados del gobierno. El gobierno egipcio recientemente lanzó medidas enérgicas contra la construcción ilegal en el país, poniendo tras las rejas a los infractores y en muchos casos ha destruido los edificios.